Just picking a place Just picking a place Un apago, aunque sea... Si, es verdad, ellos pudieran hacer eso Just picking a place Tírate, tírate para allá Let's find something good Si, aquí viene Si Y yo no llegué para allá Yo me tiré de ping-pum para abajo Y me van a dar un tiro por atrás En tres... Ah no, no me di Tengo gente atrás Está... Y están peleando con otro squad también Ya, si no hay ni una arma, pavito Aquí yo encontré algo ya Ya, enemigos fundidos Espera, te necesito una... Nada más tengo la... La elsa y 40 balones Así que no... No me acuerdo a esa arma Y me están imparando Porque me ven a mí Si Tengo que llegar No díguo ¡Qué tío! Si, dame cogerlo, iba a ir con el Enaipo, pero, no confío en la Master, no es que te quedo nada, pero me voy a ir, ah, aquí te he ido, eh, Megan, vamos a ir con el Zona, vamos a ir con el Zona, vamos a ir con el Zona. Vamos a ir con el Zona, vamos a ir con el Zona. 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 Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. 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 No, no, está bien. Si tú la estás usando una arma a cogerla, está bien. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Está en esa caja molada. Yo edito por el play, yo lo corto por el play. Con la banda de Surefighter. Están peleando ya. Tenemos una sola granada. Vamos a verlo allí. Hay una vangalove. Vamos a verlo. 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 Vamos a verlo ahí. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Tenemos dos ojos. Ahí hay uno. ¿Qué es eso? Voy a bajar Estoy contigo Atea, atea, atea No tengo, yo tengo Uh, por c***, le da un tiro A un tiro, le da un malo, me dejo Energy, si Yo cojo el energy Yo cojo el hydrojo, que estaba ahí Pero completamente me conviene Tengo gente Creo, yo tengo, yo llevo armas de energía Pero no tengo balas acá Yo tengo ya Pero si hay más, si tú no la estás usando Yo la cojo, yo me la puedo llevar Mira, aquí hay de No tengo, yo tengo No tengo nada, nada más tengo 10 Voy 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 Es más de uno, yo te revivo Lo vi Te revivo te revivo Si Coño pero coge el jugador Ahí ahí Venga acá jugo Ay bueno Ay 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 Viene uno, viene uno Por aquí Uno están eh No tienen nada Tumba a ver los están Ahí hay uno ahí Muerto y Aaaaaaah No voy a tomar ni Eh bueno hice Va muy buena De verdad Muy buena Cinco ¡Suscríbete al canal!